hola qué tal hoy te voy a enseñar a hacer el pago del enganche de tu carro online recuerda que lo puedes hacer por teléfono pero por comodidad muchas personas prefieren hacerlo online ok vas a comenzar abriendo tu back office oficina virtual que la compañía te asignó si estás ojo si estás yendo por la spark por el carro spark vas a poner la clave 400 ok y le vas a dar enter aquí te va a llevar a la clave para el carro es muy importante que hagas esto ya que si comienzas a hacer un pedido sin esta clave no te lo van a valer para el cupón ok entonces se tiene que salir esto y le das comprar y ya comienzas a hacer la compra de 400 dólares que viene siendo 800 precio a catálogo ok si ya tiene la lista mucho mejor para que no estés quitando y poniendo cosas porque lo máximo que te puedes pasar son dos dólares ok y tampoco puede ser menos de la cantidad ahora en este caso yo voy por las yo voy por la trailblazer y ésta tiene la clave es 600 le doy enter y me tiene que salir algo similar pero con la clave de la trailblazer le doy comprar y me va a salir esto que es un poco raro pero no te preocupes aquí te va a salir esto se mira un poco raro pero tú lo que vas a hacer es comenzar a poner productos en el carrito si ya tiene la lista como te digo que bueno y si no pues vas a tener que estar poniendo y checando hasta cuando llegues a la cantidad deseada en este caso voy a poner 28 hielos minerales y también voy a poner cardo mariano voy a poner la cantidad de 17 y casi y mismo vas viendo ok le puedes dar clic aquí para que veas o aquí mismo te marca cuánto llevas yo tengo que llegar a la cantidad de 600 y como ves ya casi llego pero todavía no entonces lo que voy a hacer es poner un jabón que lo más económico que hay un jabón de leche de burra voy a poner nada más la palabra burra y pues me va a salir el jaboncito le voy a dar uno comprar y como ves son 601 con 50 el sistema si me lo acepta para pagarlo si fueran 605 no me lo aceptaría tendría que quitar algo hasta llegar a la cantidad deseada y lo mismo con la spark con los 400 tienen que ser casi exactos ok y como ves aquí está la orden ya aquí a pagar son 600 dólares 600 con uno y pues si te das cuenta en la parte de aquí arriba dice cupón de regalo de enganche así es como le llaman es muy importante que aparezca ahí para que te hagan válido este cupón si no lo ves en esta parte significa que no hiciste que no pusiste la clave desde el comienzo y vuélvelo a repetir si es que no ves este cupón y la clave que está de este lado ok vamos a finalizar la compra le vas a dar finalizar le vas a poner que si revisas que tu dirección esté correcta y en esta parte vuelve a aparecer la clave con él con la descripción del cupón de regalo así yo me aseguro que estoy pagando por el enganche de mi carro ok y pues bueno en esta parte ya yo me quedo aquí pagando mientras tú puedes intentar hacerlo desde tu oficina virtual y bueno si ya lo hiciste este mes que bueno felicidades para el siguiente mes ya sabes que lo puedes hacer también a través de ecommerce hasta luego